esa también la pasamos, la primera la pasamos canutillas y la siguiente estábamos pasándolas también en mal y llegó Valdano y nos cambió un poco el estilo de juego, ¿cómo es el estilo de Valdano? bueno allí lo que generó fue una reacción en lo que es la concepción o el estilo del juego avanzando mucho la línea defensiva y provocando que el equipo contrario tuviese menos espacios y entrara mucho fuera de juego hacíamos unos achiques de espacios que realmente a los equipos les llamaba la atención nosotros les dejamos un campo muy cortito y les dábamos el campo pero siempre había presión sobre el jugador que tenía el balón entonces a los equipos contrarios como que les quemaba el balón y entraban mucho en fuera de juego entonces Jorge nos enseñó a nivel colectivo y a nivel individual junto con Ángel Capa pues muchas muchos conceptos que hasta entonces casi nadie conocíamos fue uno de los entrenadores que tuvo mira, yo tuve varios entrenadores en los que siempre recalco en mi carrera y Jorge es uno porque junto con Ángel Capa hicieron nos enseñaron cosas que no habíamos visto antes tú con 25 años te llega un entrenador que dice ostras esto no lo había visto antes a mí me pasó con Leo Benjaquer en el Real Madrid mi primera temporada en el Real Madrid Leo Benjaquer empezó con una con un método de entrenamientos que yo no había visto en mi vida en el año 87 un tipo que te que te dice no, vamos a hacer un entrenamiento con limitación de toques y espacio reducido con porterías pequeñas y digo ¿qué dices? no lo había visto nunca yo no lo había visto en mi vida y digo pues vale y entonces nada pues eso claro nos dio mucha dinámica con el juego el pase claro tenías la limitación de los toques que tenías que soltar el balón más rápido él no sé por ejemplo Leo Benjaquer nos decía lo que tiene que correr es el balón no el jugador estamos ahí como locos aprendiendo aprendiendo a esa esa dinámica Jorge Valdano fue otro de los que nos enseñó a nivel individual conceptos que no habíamos entrenado nunca y luego yo luego tuve otros entrenadores como Vicente Cantatore o Jupp Henkes que fue la bomba ¿sí? Henkes sí pero pero no por sus métodos sino por su su gestión en el vestuario ¿sabes? algo que que a mí me cambió la visión de los entrenadores ¿no? ¿cómo era? pues hacía él hacía como un como un un grupo de jugadores veteranos que decía junto con él cosas que afectaban al grupo entonces claro eso era muy muy importante para el cuerpo técnico y para el grupo a la vez porque como que fusionábamos eso las dos ideas y esto tal entonces a mí me llamó mucho la atención porque tampoco lo había hecho con nadie porque tampoco yo era veterano a lo mejor pero vamos tampoco los jugadores veteranos me contaban que lo hicieran con ellos ¿no? entonces esa fusión de equipo técnico y veteranitos del club del equipo pues hacía que todo congeniase mucho mejor organizamos los viajes tal no sé qué allí en en Tenerife era muy importante los viajes porque hacíamos más saltos que un saltamontes o sea íbamos a Madrid de Madrid íbamos a Pamplona de Pamplona en autobús a no sé dónde tal no sé qué era una locura ahora puede haber muchas más conexiones pero antes era un poco claro entonces Juppe Henkes nos llamó y nos dijo oye aquí hay que hacer un chart vamos a hablar con el presidente tal no sé qué hay que hacer chartes directamente a la ciudad donde jugamos y consiguió hacer chartes tal a nosotros eso nos facilitaba llegamos más descansados no sé qué y luego la gestión oye qué os parece este equipo que voy a jugar tal no sé qué y nos hacían o sea una manera una visión totalmente diferente así nos fue que nos fue fenomenal o sea con él hicimos unas temporadas magníficas es curioso lo que comentas el tema de a lo mejor esa barrera que puede existir a veces entre cuerpo técnico y la plantilla aquí no existe hay ni un tipo de barrera y como dices tú es muy positivo al final yo creo que genera si creas un vínculo ahí muy te confiamos él era muy exigente porque luego es verdad que claro mentalidad alemana o sea no te perdonaba ni una de un esfuerzo que no hacías en el campo y él te exigía luego ahí pero es verdad que luego en lo otro o sea el tío procuraba que el campo estuviera bien que lo regaran bien para que no hubiera lesiones que estuviera blandito os exigía pero os daba todo lo que sí sí luego o sea no te perdonaba ni una en el campo o sea como tú raganeases o no estuvieses bien por lo que sea pero un tema de actitud o sea olvídate ahí olvidaba se olvidaba yo te estoy intentando dar todo tú igual él te daba pero tú le tenías que dar a mí me gusta lo que has comentado de Valdano un método un poco distinto a lo que claro tú siendo central te exige una concentración un modelo como ese que un poco a conocimiento de lo que nos dijo Tote que dijo los jugadores buenos son los que te hacen pensar pues esto es un poco así los jugadores buenos son los que te hacen pensar y te enseñan y te hacen y ese pensar te ayuda a progresar dar un salto de calidad en tu en tu juego claro bueno yo es verdad que con Valdano aprendí muchísimas cosas con Leo Benhacker también muchas cosas con Juvgen que me hizo pensar también en muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que es el estilo de juego pero que es súper importante para que el jugador esté a gusto bien y luego de rendimiento por esa sensación de tú le quieres devolver al entrenador lo que te da si eres una persona normal es decir que tienes tus sentidos donde los tienes que tener y tu valoración de la vida pues a la persona que te da le quieres dar pues yo me yo me mataba en el campo por Juvgen que es tío porque el tío me hacía los viajes más fáciles porque es que me bueno él tenía un segundo que era muy táctico o sea quiero decir que él compensaba su gestión con una persona que luego en el campo no es decir al ciego 11 salir y jugar no 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 él tenía su estilo su manera de jugar y tal pero es verdad que la figura de él era fundamental para todo el desarrollo de lo que es la maquinaria ¿no? luego al al ejecutar esa maquinaria estaba Evaldinen que luego fue el primer entrenador en Alemania también que era un tipo que manejaba islas pero la gestión de Juv a mí me pareció brutal y luego tuvo otro entrenador bueno Arthur George que lo tuvimos que era el portugués que fue campeón de Europa con el aeroporto que lo tuvimos unos meses que yo con él bueno a mí decía Julio ¿dónde quieres jugar? dices que me falta un lateral izquierdo pues jugar ahí y yo decía pues sí yo así desde que tenía sí sí con él fui fíjate llegó estuvo dos meses solo pero yo no sé que le habían contado de mí entonces yo a mí me decía Julio me han dicho que tú puedes jugar en bares nos falta el lateral hoy te puedes jugar ahí hoy nos falta el medio centro y fíjate que el mes de enero del año 97 yo fui me dieron el trofeo de mejor jugador del mes metí tres goles jugando defensa metí tres goles di tres asistencias no sé qué y marca me dio el trofeo del jugador del mes de enero por delante de jugadores que yo decía madre mía esto qué es pero bueno él tenía bueno cuando llegó al club le hablaron de jugadores tenía mucha confianza y le dieron buenas referencias mías no sé si respondí luego hombre te vería capaz si no no te lo pides si te lo pides sería por algo y luego tuvimos otro entrenador después de Arthur George que para mí me ha dejado mucha huella que es Juan Malillo que está ahora en el Manchester City con Pepo Guardiola que esto es otro mundo este si no invento el fútbol le faltó poco te recuerdo que los primeros entrenamientos nos nos estuvo en el campo parados una hora y media los primeros diez entrenamientos parados allí moviéndonos caminando y nosotros no damos crédito para colocarnos en el campo para hacer los movimientos cuando el balón estaba en un sitio cuando el jugador cuando tu compañero hacía un movimiento y él te decía tú tienes que venir aquí tú tienes que hacer esto el delantero centro cuando el extremo hace esto tiene que venir aquí el medio centro tiene que irse allí y tal no sé qué bueno un quilombo allí o sea yo es que no me enteraba al principio pero claro a base de hacerlo 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 al final y bueno fue un método que fue revolucionario a manos de Airees acostumbradas también no ni existía a lo mejor eso no no existía era todo muy zonal atacando y defendiendo o sea terminabas donde luego defendías o sea tenías que tener una parcela que que dependiendo de donde estaba el balón tú estabas entonces aquello era increíble no dependíamos del rival dependíamos nada más que de nuestro balón y de nosotros y o sea si grabas zonas a los jugadores oye esta es tu zona este es tu carril ocúpalo de esta forma sí, sí, sí en función de donde esté el balón tú tienes que estar aquí aquí, aquí, aquí increíble una pasada y entonces bueno ese sí que me marcó también son muchos entrenadores muchos años muchos entrenadores muchas ideas muchas cosas que aprender mucho 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 que pensar gracias a ti gracias a ti